Estamos trabajando en la planificación y en la mejora integral de la infraestructura de las ciudades. Además, pretendemos generar o tener como otro eje de trabajo la innovación tecnológica. Estamos trabajando en Smart City, en GIS, el GIS de Liproda, que está articulando con un montón de organismos que nosotros vamos firmando convenios para lograr que la información pública sea de calidad y que nos permita trabajar con eficiencia. Y empezamos a trabajar en una estrategia de BIM para que todos los organismos públicos podamos trabajar en esta plataforma, que es una plataforma que nos permite trabajar en proyectos de manera colaborativa. Es como el IDE, pero con acciones de los diferentes organismos sobre un mismo proyecto. Está buenísimo. En cuanto a sustentabilidad.